El Chepe Express realiza una de las rutas de tren más hermosas del mundo. Y cada uno de los cinco destinos a lo largo del trayecto ofrece una gran variedad de experiencias esenciales. Estoy muy, muy, muy emocionado. Es un sueño hecho realidad. Sin duda, mi medio de transporte favorito son los trenes. El Chepe Express es un tren de pasajeros que viaja en los puntos turísticos saliendo de Los Mochis, Sinaloa, hasta Crin, Chihuahua. Es la transición durante la ruta, del paisaje, del clima, de las personas. Como los pueblos Rarámuri, que hoy en día estamos en pie caminando en esta Sierra Tarahumara. Destinos de montaña, de aventura, de naturaleza. Todo esto de Sierra Tarahumara es un conjunto de las siete barrancas. Barrancas del Cobrespo, el color cobrizo que se ve sobre las cañadas de este extremo. En el 2014 se inaugura el Seap Rider, que es la tirolesa más larga del mundo. Bienvenidos al Cabús, un carro transformado en una terraza de observación que te permite disfrutar las vistas, los olores, los sonidos de esta travesía extraordinaria. Es 100% naturaleza. Desde los árboles de manzanas, el vino, totalmente paz se respira en este lugar. Yo creo que la gente que viaja a Chihuahua o la gente que queremos que viaje a Chihuahua ahora es gente auténtica. Soy Sofía Reyes y yo amo México. Más información en el sitio que aparece en tu pantalla.